Hola, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Ya listos? Ya casi. Siempre, diga siempre. Solo abrí el archivo, me falta. Ok, está bien. Buenas noches. Buenas noches, Miguel, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal va su gripe? Como que nada. Ay, qué chivo. Sí, sí, la verdad que quizás fue algo alérgico. Porque ahorita lo único que tengo es sueño, pero de ahí todo nice. Me silba la nariz cuando quiero respirar bien por rato. No sé si la oigo que está todavía un poquito congestionada. Es que el aire acondicionado no me hace bien. Ah, mire qué envidia, ve con aire acondicionado. No, ahorita ya no, ya me vine de la oficina, pero allá mejor. Bueno, hay que ocupar, como dicen, hay que ocupar abrigo. Concentre como que te esquí mal. Cabal, cabal, porque yo así, cuando daba las clases presenciales, como en el centro de cómputo, hay que tener el aire puesto. Ajá. Entonces, yo no, realmente que no me afecta mucho el frío. Y todos con abrigo y temblando y todo, ya bien tranquilo. Pero ahora ya me afecta. Antes sí no era como que tanto. Hoy sí. Ay, mamita. ¿Ya cuando uno va avanzando en edad? Así dicen que la edad es solo un número, pero eso es mentira. Afecta, afecta. Afecta. Cabal. Ay, yo vengo entrando. Aunque sea los zapatos, mamita. Sí, embe. Bien. Vamos a ver, empecemos. Le vamos a mandar el aviso. ¿Qué? Ah, quiero ver. Ah, en WhatsApp. Ok, ya estamos conectados. Empecemos. Vemos la posición 7. Nuestra agenda, como siempre, el saludo, la bienvenida. Ya se la di. Y no puedo, tal vez, ir uno por uno, pero por lo menos, quien me entretenga, con mucho gusto. El desarrollo de la sesión y nuestro cierre. Hoy vamos a ver, buscar H. Ayer estábamos con buscar B. Hoy ocupamos buscar H. Vamos a ver su sintaxis y argumentos. ¿Cuál es el objetivo, entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar la búsqueda y ubicación de información utilizando la función buscar H. Conocer su sintaxis y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. Ok. Ok. La función buscar H. Busca un valor dentro de una fila y lo devuelve. Nos devuelve el valor que ha sido encontrado. O en el caso, como hemos estado viendo, si da error o no encuentra, si no encuentra el valor, da error. Y el error es NA. O en algunas computadoras aparece como ND. Eso depende de nuestra máquina, pero no es algo que le vaya a quitar la vida. Ok. Eso, lo de los errores es más que todo para que logramos identificar en qué está fallando nuestra función. Debemos utilizar esta función cuando el valor que estamos buscando se encuentra en una fila de alguna tabla de datos. Si vemos por acá, tengo valor 1, 2, 3. La primera fila, en este caso, cuando estemos ocupando buscar H, la primera fila es la que tendrá el valor de búsqueda. Ok. Y el resto es el que nos va a dar el resultado. ¿Cuál es la sintaxis? Es decir, esa sintaxis ya la he visto antes. Sí, es muy parecida a buscar B. Tiene el valor buscado, la matriz de búsqueda, pero en lugar del indicador de columnas, tenemos indicador de fila. Ok. Y el ordenado, ese sí, para los dos es igual, donde estamos siempre con la opción de una coincidencia exacta o aproximada. Ya vamos a determinar bien en qué casos exacta y en qué casos aproximada. Ok. Pero como siempre lo digo yo, abramos el archivo. Para que podamos nosotros trabajar. Ok. Vamos acá. Vamos a hacerlo primero con el asistente y en el resto de ejemplos lo vamos a trabajar desde la celda. Ok. Entonces, nos vamos a ubicar acá en la B9. Vamos a la ficha fórmulas. Búsqueda y referencia. Y ahí tenemos buscar H. Le damos clic. Y acá está. Le damos valor buscado, el valor de la celda B8. Que en este caso, en mi celda dice Luis. Si en la suya tiene otro nombre, puede ser Paco o puede ser Hugo. Cualquiera está bien. De todos modos, vamos a cambiar el nombre y el resultado nos debe cambiar. La matriz buscar en es toda la tabla de donde yo quiero ir a traer la información. Ahora que yo ya le dije a dónde va a ir a buscar la información. Tengo que identificar el número de fila. Como vimos ayer, las columnas se identificaban como columna 1, 2, 3, 4. Ahora las filas funcionan igual. La fila del título es la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si quiero la del mes de mayo, ¿qué número de fila es el que vamos a asignar? El número 6. Exacto. 6. Porque esa información se encuentra en esa fila. O sea, mayo está en la fila 6. Y ahora viene la parte de la coincidencia exacta o aproximada. En el caso, comentábamos ayer con buscar B, que en el caso de que fuera texto, lo ideal es que su búsqueda sea exacta. ¿Ok? En el caso que estemos trabajando con texto. Entonces, acá le ponemos 0. Listo. Cuando ya tenga la información, damos aceptar. Entonces, Luis, en el mes de mayo, tiene 208. Nos dio así el resultado. Sí. Sí, así nos dio. Muy bien. Entonces, cámbiale el nombre del vendedor. Póngale Paco. Y cambia. Sí, cambia. Muy bien. Ahora, Hugo. Ahí está el valor. Entonces, si analizamos buscar H, el valor buscado se encuentra en la primera fila de la tabla o de la matriz. Y nosotros necesitamos averiguar el número de fila para cada mes. En este caso, ¿verdad? Porque en otros casos puede ser otra historia. Puede ser no meses, sino que sean nombres, sea otro tipo de argumento. Entonces, ahora que ya tenemos ese resultado, pasemos al segundo ejemplo. Ok. Ahora, lo vamos a trabajar desde la celda. Para que veamos cómo funciona acá. Igual. Buscar H. Ahora, nosotros vamos a escribir el nombre de la función. Ok. El valor buscado. Vea mi tabla. Puesto. Medalla. Punto. Bonificación. Y acá tengo el piloto. Escudería. Puesto. Y quiero saber qué medalla le corresponde. ¿Cuál va a ser mi valor buscado? ¿El piloto, la escudería o el puesto? El puesto. El puesto. Entonces, yo marco D4. Después, punto y coma. Ahí se podía entrar también. El D4 no. Porque acuérdense que cuando copiemos la función, después quiero evaluar el puesto 2. Y después quiero evaluar el puesto 3. Y si yo lo voy a anclar, me va a seguir evaluando el puesto 1. Por eso no lo anclamos. La matriz será de la B12 a la E15. ¿Sí? Ese indicador de filas. ¿Qué debemos hacer acá? ¿Una función sí? No. Ahorita no. En el valor del rango, no ocupamos esas funciones. Porque solamente le quiero decir en qué celdas va a buscar. Si yo voy a copiar mi fórmula, mi función, y necesito que ese valor se mantenga fijo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Anclar la celda? ¿Anclar la celda? ¿Correcto? Entonces, venimos nosotros. Y acá presiona F4. Para que de una vez, a todo el rango, le sea asignada la referencia absoluta. Punto y coma. ¿Cuál es mi indicador de fila? Si yo ahorita ando buscando la medalla, ¿en cuál fila encontramos la medalla? En la 2. En la fila 2. Muy bien. Entonces, le ponemos el número 2. Y ahora, ¿la coincidencia será exacta o aproximada? Exacta. Así es. Entonces, le ponemos 0. 0. Y cerramos el paréntesis. Cuando nosotros le ponemos un número en la fórmula o función, Excel sabe que ese número no se va a modificar. Así que, no hay problema. Lo dejamos así. Enter. Y entonces, nosotros ya podemos copiar la función. Miren. También soy fervor. 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 Ya les dio el resultado. Sí, pi. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, hagamos para saber el total de puntos por cada puesto. Siempre F4. ¿Lo trabajamos desde la celda o quieren el asistente? Desde la celda, tal vez. Ok. Hagámoslo desde la celda. Entonces, igual buscar H. ¿Quién será mi valor buscado? ¿Piloto, escudería, puesto o medalla? ¿Medalla? Puede ser, pero recordemos que parte de la indicación de la teoría decía que el valor buscado, en la mayoría de casos, debe estar en la primera pila de mi rango de datos. Así como en la buscar B, debía estar en la primera columna, ahora el valor que yo estoy buscando debe estar en la primera fila. Entonces, viendo mi matriz de búsqueda, ¿qué tengo yo en la primera fila? Los puestos. Los puestos. Entonces, voy a seguir trabajando con el puesto. Ok. D4. La misma matriz de búsqueda de la B12 a la E15 anclada. El indicador de fila, ¿ahora qué número le vamos a poner? Tres. Correcto, porque son los puntos. Tres. Y la coincidencia exacta. Ok. Lo tenemos así. Sí. Bien. Enter. Diez, ocho y seis puntos. Ah. Ok, ahora saquemos la bonificación. ¿Cuál será nuestro valor buscado? ¿Cuál será nuestro valor buscado? Ajá, entonces sigue siendo D4. La matriz vuelve a ser de la B12 a la E15. ¿Cuál será ahora nuestro indicador de fila? ¿Cuál será el número 4? La medalla. Ah, no. La bonificación. Sí es el 4. Sí es el 4. Ajá, pero dice bonificación. Pero estaba en lo correcto. En la mitad. Y la coincidencia exacta. Ok. Enter. Y mira. Ahí están los resultados. ¿Alguien le dio diferente o no lo? O le dio algún error o algo así o todo nice. ¿Ale? Todo nice. Sí, me podría mostrar el de los puntos. ¿Acá? Sí. Ok. ¿No se trae más? Falta, falta. Sí, ya. Muchas gracias. Sí. Perfecto. Entonces veamos el ejemplo 3. En el ejemplo 3 quiero que hagan una modificación. En la B16 que solo diga PROM 1. En la B17 PROM 2. Y en la B18 PROM 3. Toda la palabra PROM 1 sin el punto. No, con el punto. Pero lo que pasa es que antes de eso te decía premios PROM 1, premios PROM 2. Entonces lo que le vamos a hacer es quitarle esa palabra, premios. Listo. Bueno. Ok. Ahora con ese cambio hecho, vamos a evaluar la situación. Si yo digo acá que este ganador tiene 500 puntos acumulados y su premio corresponde a la PROM 1, ¿qué premio le vamos a asignar? ¿Bolsa deportiva? ¿Bolsa deportiva? La bolsa deportiva. Porque son 500 puntos PROM 1. Y por ejemplo, este que está acá, que tiene 2000 puntos y es de la PROM 2, ¿qué premio le corresponde? Dígame. A mí me aparece Antonio José Hernández con PROM 3. ¿Acá? A todo, ¿verdad? Sí. Sí, así está el archivo. Ok, perdón. PROM 3. Entonces le toca la camisa, ¿verdad? Haciendo cambio. Camisa tipo polo es. Ese sería el premio, muy bien. Entonces, ¿pero qué pasa, por ejemplo, con Ana Sánchez, que tiene 725 puntos de la PROM 2? ¿Le puedo asignar premio? Sí, yo quería la camiseta. La camiseta. Ok. Entonces, teniendo eso en consideración, vamos a hacer nuestra fórmula. Recuerda que ayer estuvimos trabajando dentro del número de columnas una función sí. Para determinar si era la columna 2, 3 o 4. ¿Sí? Hoy lo vamos a trabajar igual. Pero hoy necesitamos determinar si es la fila 2, 3 o 4, según la promoción que tenga. Entonces, ubiquémonos ahí en la E4. Y vamos a venir acá. Igual. Buscar. H. Lo vamos a hacer ahorita pensando solo en la primera promoción. Ok. Y luego vamos a hacer las correcciones. ¿Cuál es mi valor buscado? ¿El ganador, la promoción o el número de puntos? ¿El número de puntos? El número de puntos. Muy bien. ¿Sí? Porque recordemos que para buscar H, mi valor buscado debe estar en la primera fila de mi matriz. Entonces, ¿cuál será nuestra matriz? Acá, ¿verdad? De la B15 a la F18. ¿Y cuál es el indicador de fila? Si es la... Ese no lo anclamos. Sí lo vamos a anclar. Pero como les decía que ahorita estábamos pensando en solo el valor de la primera fila, no lo había anclado, pero anclémoslo ya de una vez, no se preocupe. Ahí. Ok. Ya está. El indicador de fila, si corresponde a la promoción 3, ¿qué indicador de fila le vamos a poner? La 4. La fila 4. Muy bien. Le pongo el 4. Y ahora, ¿la coincidencia será exacta o aproximada? ¿Aproximada? ¿Por qué hay diferentes colores? Será aproximada porque yo no tengo acá el total de puntos exactos. Tengo que uno pasa de un nivel, pero no llega al siguiente. Entonces, aunque yo tenga 9,000, aunque yo tenga 999 puntos, se va a quedar en los primeros 500, porque no llegué a 1,000. Pero si yo tengo 1,000 o 1,001, entonces si ya le corresponde ese premio. ¿Ok? Entonces, en esta parte es donde nosotros definimos si la coincidencia es exacta o aproximada. Según mi valor de búsqueda, así es como nosotros hacemos esa justificante. ¿Ok? Bien. Si ya tenemos esa parte, yo le doy a Enter y cabal, vean la camisa tipo polo. Si yo le pongo acá 1,000 puntos, el balón autografiado. Y si le pongo 5,000, el carro del año. Ah, perdón, me equivoqué. Es acá arriba. Voy a agregar un 0, por ejemplo. Y ya le da el carro del año. ¿Ok? Pero esto es ahorita pensando solamente en la promo 3. Entonces, regresemos a la función. Y ahora sí vamos a pensar en todas las posibles condiciones. Regrese al indicador de fila. Ya estamos ahí. Indicador de fila. Y ese es el que nosotros debemos modificar. ¿Ok? Allí es donde entra en acción la función sí. Intente hacer usted ese cambio. Borre el 4 y le ponemos sí. Y empiece a hacer la modificación. Si es la prom 1, prom 2 o prom 3. Lo que yo quiero en dejarlo a ustedes hacerlo solo. Es que evaluemos las condiciones. Disculpa, ¿podría repetir cuando usa esa función sí? ¿Me perdí? Cuando son varias opciones. Y usted tiene que definir. En este caso, para este ejemplo. Si el premio es de la promoción 1, de la 2 o de la 3. Así como lo estábamos viendo ayer con la función buscar B. Donde le decíamos la columna. Si es oro, plata o fantasía. Solo que aquí ahora es la inversa. Si es promo 1, promo 2 o promo 3. ¿Ok? En el indicador de fila. Sí. Ahí. Lo voy a ocupar. ¿Ok? Ahí va a trabajar con la función sí. Intentemos. Pero sí me di a entender. ¿Qué es lo que queremos lograr ahorita? Sí. Una función sí anidada. Exacto. Función sí anidada. Para definirle el número de fila. Si es la promo 1, es la fila 2. Si es promo 2, la fila 3. Y si es promo 4, la fila 4. Si usted quiere revisar el ejercicio de ayer, lo puede hacer. Justo estoy tratando de abrirlo. Sí. Que así es como vamos a ponerlo en práctica. Igual forma, yo ya les voy a ayudar, pero necesito que usted haga el intento. Yo tengo un archivo aquí que no se deja cerrar para abrir el lote. Ah. Todo se me metió en la fórmula. Me va a tocar borrar. Así que mientras la fórmula esté abierta, no podemos entrar. Ni hacer nada. No, me tocó borrar todo para poder abrir. Mejor así aprendo. Pues sí. Es la idea. Vaya, 5, 5. What up? Esto es lo que quería buscar. Está bien, está bien. Mi apoyo tiene hambre de justicia. Ese fue mí. Un momento. Un momento. Le voy a dar una ayudadita. Mi prueba lógica es comparar si la C4 es igual a la B16. Si eso es verdad, le asignamos la fila 2. Caso contrario, volvemos con un nuevo sí. ¿Ok? 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 ¿Qué va a hacer ahí? La siguiente evaluación. La misma C4 es igual a B17. ¿Bien? Ajá. Muy bien. Lo anclamos. Es igual a la B17. Entonces, mostrar tres. Muy bien. Y si no. Entonces, tres. Y ahora vuelvo a abrir comillas y abro otro sí. Comillas. Punto y coma. Punto y coma. Punto y coma. Si el C4 es igual a B18 anclado. Ajá. Entonces, mostrar sería cuatro. En este caso, si eso es correcto, entonces que muestre cuatro. Caso contrario, me va a mandar un mensaje que diga datos no encontrados. Y ahora cierro paréntesis, cierro la comilla, cierro paréntesis. Hasta que me muestre el negrito. Una vez me atendió. Álvaro. Oiga, ¿dónde está el guerrero? Ajá. Entonces, si es PROM 3, camisa tipo polo, si son 500. Miren. La PROM 2, si son 2000, tiene la tabla. PROM 3, camisa tipo polo. Muy bien. Compruebe. Verifique. Compare. Lo logre. Muy bien. Al copiar la función, le deben dar los resultados. Revíselo, ¿verdad? Y si no le dio el resultado, igual hay que ir chequeando, como hemos estado haciendo estos días anteriores, revisando la función. bien, ya lo revisó. Mientras, le voy a pasar un archivo en WhatsApp. No, 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 no Los demás como vamos. Los demás como vamos. Debe ser algún valor que está mal escrito. Si me puede compartir la función como la tiene escrita para comparar. Muy buenas noches. A mí sí, sí, sí me dio. Perfecto. Vamos a ver. Miguel de Jesús, mándeme la fórmula como la tiene. Y excelente. ¿Quién me habló? Espérame aquí. No me parece su nombre. José Wilfredo, ¿verdad? Me dijo que sí le funcionó. Sí, sí. Perfecto. Ahorita les estoy mandando otro archivito. Y en ese sí quiero que usted le ponga empeño. Vamos a tratar de resolver a los que todavía no les ha dado resultado. Sí, este es el archivo que les acabo de compartir. Ábrelo. Bien, veamos, Don Miguel. Me mandó la función. Solo que le tome foto. Sí, mándemela porque así la vamos a evaluar. Ok, Daisy, veamos. Sí, a mí sí ya me dio. Ok, perfecto. Y quiero ver quién me escribió en el chat. Daisy, no hay mí. Hoy sí ya le salió. No. No, no me sale. Me da ese mismo error que a él. Ok, quiero ver. Vamos a ver. Buscar H. D4. De la B15. La F18. Voy a hacer zoom. Porque no doles. Ok. Luego. Punticoma. Sí. C4 igual B16. B16. 2. Sí. B17. 3. Sí. Bueno. Una pregunta antes de continuar. Aquí solo dice prom.1, prom.2, prom.3. Sí, solo que estoy viendo de que ahí lo tiene. Bueno, pero no sé si respeta mayúsculas y minúsculas. No. Eso no le afecta. Voy, necesito que lo haga así, mire, que me active la fórmula, vea dónde está ubicado. Sabe, creo que el error es que hay un espacio. Es que lo que pasa es que no. Ahorita lo voy a corregir y le digo si me da. Va, quiero ver a dónde está el espacio. Ah, sí, ya lo encontré. Sí, ese era el error. Lo que sucede es de que ahí donde usted dijo de que quitaramos la palabra premio antes de prom.1 y prom y todo eso. Ah, está el espacio. Yo le di, yo le di, ajá, hay un espacio y yo le había dado reemplazar, control B, reemplazar. Y solo le di reemplazar la palabra premio por, por nada. Por nada. Entonces acá va el que duele espacio antes de prom, pero ahorita que le quité los espacios. Ya le funciona. Ah, ok, perfecto. En ese, en estos casos, cuando haga así el reemplazo, después de premios espacio y ahí hace el reemplazo y ya le funciona igual. Le quita todo. Ok, ok. Listo. A ver, Miguel. Oscar H de la... B15 a la F8. Sí. C4, 2. Sí. C4. Ajá. Ajá. Va. Es que... A ver, Miguel. Mándeme una captura de esta parte de la tabla. Por fa. Esta parte. Quiero ver cómo lo tiene en su... En su archivo. Sí. Por fa. Sí, Miguel. Sí, dígame. Que me mande una imagen de esta tabla, que a ver cómo la tiene. por favor Claudia está correcto bien, mientras don Miguel me manda la captura le explico acá tengo esta tabla que yo quiero completar para obtener el nombre del cliente de la hoja datos voy a ocupar esta tabla y para obtener el descuento yo voy a ocupar esta de acá entonces, ¿qué va a hacer usted? definir si va a ocupar buscar H, buscar V en cada una de estas y completar la tabla ¿ok? para ahorita hoy no lo voy a decir yo qué función va a ocupar si es H o V usted va a decidir cuál es la que va a ocupar ¿listo? Miguel me mandó la captura o la imagen permita perdón, ¿podría repetir la instrucción? si completar esta tabla para clientes usted va a ocupar esta parte de aquí arriba y para el descuento usted ocupará esta de aquí abajo usted va a definir si va a ocupar la función buscar H o buscar V y si la coincidencia debe ser exacta o aproximada ¿sí? ya está Miguel ¿sí? maestra a mí el último ejemplo el ejemplo 3 no hayo cómo mandárselo permítame Miguel que estaban hablando perdón, ¿me decía? en el ejemplo 2 tengo un problema no sé por qué los dos últimos resultados no me salieron igual ¿en este? sí, le voy a mandar yo la captura porque el primero sí me sale 750 pero cuando le di para copiar la fórmula para abajo no me sale me sale una N y una B entonces tengo esa duda ok mándemelo mándeme Miguel así como me mandó la imagen la foto ahí por WhatsApp así la quiero pero de la tabla de abajo sí lo que quiero yo es comparar y ver que podríamos tener el problema ¿quién era? Abigail la matriz buscar en debe estar anclada por eso no le da el resultado ¿sí? ok muchas gracias listo listo ya todo bien gracias ok perfecto y entonces don Miguel ahorita creo que se lo estoy mandando ya ahorita ya vi ahorita voy solo guardo aquí el archivo para quien me interesa quiero ver la fórmula de nuevo ahí tenga lo que voy a verificar buscar h de 4 de la de 15 bien para buscar el cliente ya se la tengo creo yo ¿qué función ocuparon? buscar b o buscar h buscar b buscar b buscar b muy bien solo déjeme ahorita un segundito voy a revisar ay quiero ver d4 b15 f18 c4 igual b16 2 c4 igual b17 3 c4 igual b18 haganme un favor yo no encuentro diferencia yo creería yo creería de que el error que tiene el compañero es el mismo de hace un momento el espacio en el a la hora que quitó las palabras que tenía además el cuadro en la celda perdón ajá pero los veo acá ah sí verdad ahí está el espacio yo creería que se escribía el error sí este don miguel acá mire antes de la p no debe haber espacio en blanco revise por eso le pedí la tabla de abajo pero no lo vi gracias igual para esta no puede no puede espacio antes de la p ni en la siguiente ok borrele esos espacios en estos tres antes de la p no puede haber un espacio en blanco ok entonces el cliente igual buscar b cuál es el valor buscado código código a4 sí a dónde lo vamos a ir a buscar mire nos movemos a la hoja datos y marcamos de la a2 a la c12 y anclamos así se puede anclar de una vez punto y coma cuál es la columna si yo quiero el nombre del cliente ocuparé columna 1 2 o 3 2 muy bien y la coincidencia de tipo exacta o aproximada exacto ok cero y listo mire panadería super pan sé que ustedes no la van a reconocer pero y si vemos el cc04 dice helados cowboy vamos a ver cc04 helados cowboy ahí está si miguel le hizo el cambio si pero borró la forma y porque borró la fórmula pues si solo le iba a quitar el espacio por querer modificarla ahí no pero es que esa no la iba a tocar solo iba a cambiar a quitarle el espacio a la celda de ahí abajo nada más dele control z dele deshacer hasta que le aparezca de nuevo la función y hace solo el cambio necesario ok cree que se podría poner encima de la fórmula de cliente que no me da bueno revisemos pues ahí está lo revisamos bien ahora sí delia necesita que le ayudemos a ver sí hoy sí ya lo que pasa es que lo había dejado A2 a la A12 y era C12 ah ok gracias vaya listo ahora el descuento que ya no ya vamos a revisar ahí sí buscar H aquí buscar H ¿verdad? muy bien igual buscar H ¿cuál va a ser nuestro valor buscado? la compra perfecto C4 ¿a dónde lo vamos a ir a buscar? mire en la hoja datos ahí perdón me pasé de la A15 a la C16 y ¿cuál será nuestro indicador de fila? ¿uno o dos? ¿dos? porque necesitamos el descuento 2 y ahora la coincidencia será una coincidencia exacta o aproximada aproximada sí será aproximada porque si recordamos en el ejemplo había un 11.000 por ahí y aquí en los valores no tengo un 11.000 entonces si yo le dijo la coincidencia exacta no va a encontrar el valor y ahí es donde nos da error entonces antes de irnos por acá recordemos que la matriz la debemos anclar ok de la A15 a la C16 anclado sí ya me dio ok perfecto entonces vea si es 11.000 10% porque no llega a 15.000 y como busca el límite mínimo que es 10.000 por eso se queda ahí y en este caso doña soya tiene 16.000 no está el dato acá pero se queda con el más alto sí tenemos los resultados y me coincide el dato muy bien entonces con este ejemplo este último que acabamos de desarrollar nos queda como más claro en qué caso ocupar buscar B en qué caso buscar H y cuando ocupar una aproximación o una búsqueda exacta sí o tenemos todavía un poco de duda en esa situación entonces no hay dudas quedó claro es que con lo que hemos practicado no me quedan dudas ponerlo en práctica en la vida real es como vienen mil dudas ah bueno pero es en el proceso lo vamos arreglando entonces este acá lo importante es eso saber que si mi dato de búsqueda como en este caso la columna está en la primera columna es buscar b o si en este caso mi valor a buscar se encuentra en una fila es buscar h exactamente así en palabras sencillas y la coincidencia exacta o aproximada depende de los valores con los que estemos trabajando nada más ok guarde los cambios y entonces Miguel lo pudo corregir ya tú entonces ahí estamos bien ya solo le queda este ejercicio ok se lo debo ahorita vaya pero en cuanto pueda lo desarrolla listo bien entonces para nuestra sesión siete para que terminemos alguien que quiera opinar dudas comentarios todo claro emocionada de seguir aprendiendo la verdad ok es lo que me gusta la verdad que como les dije al inicio para mi excel es lo máximo y así como me gusta quiero hacer que les guste a ustedes así que ya si alguien me dice no maestra no me gusta ya no lo quiero pero tengo una consulta para dejarlo claro dígame ya bueno la función H prácticamente sería para buscar por fil y la B que vimos ayer por columna verdad sí y lo que lo determina más que todo es donde yo tenga mi valor buscado si el valor buscado está en la columna entonces es B y si el valor buscado está en la fila entonces es H eso con eso ya nos quedaríamos más claro ok alguien más no ok pues no les quito más su tiempo entonces nos vamos a ver el día de mañana a la misma hora no se le olvide por favor entrar a la plataforma y hacer los laboratorios cortos teóricos y para esta semana aparte del laboratorio de la sesión 4 sesión 8 hay un evaluado de mitad de módulo siempre teórico siempre opciones múltiples no se preocupe que no lo voy a hacer ningún examen práctico vamos a seguir con nuestros temas normales lo único que sí vaya y trabaje en la plataforma ¿listo? listo gracias ok pues pasen feliz noche y por mi parte ok me da permiso es que aquel día me quedé en la luna ok perfecto pues pasen buenas noches finalizo por todo me alegro que le haya quedado más claro pasen feliz noche